A efecto de cubrir cada uno de los aspectos relacionados con el ámbito de la salud, el gobierno del estado puso en marcha 27 clínicas especializadas para la atención de las heridas. En el hospital materno infantil en el municipio de Guadalupe, el gobernador Rodrigo Medina, junto a Jesús Zacarías Villarreal, secretario de salud del estado, recorrió uno de los espacios que tendrán lugar tanto en la zona metropolitana como en el área rural, mismos en los que, mediante técnicas avanzadas y el uso de alta tecnología, se brindará tratamiento adecuado a cualquier tipo de herida, desde raspaduras hasta quemaduras o pie diabético. Mi gobierno ha estado trabajando para no únicamente irnos a los grandes temas que acaparan la atención y los reflectores en materia de salud pública en la entidad y en nuestro país, sino que hemos transitado en toda la cadena de atención de la salud. Es decir, desde la construcción de un hospital de alta especialidad para la población, hasta la atención de las heridas. No hay asunto menor en materia de salud. Y la atención en las heridas es muy importante para poder recuperar rápido al paciente, que tenga una atención adecuada, que sufra el menor dolor posible, que estas clínicas tengan todos los aditamentos tecnológicos y lo que ahora la medicina puede ofrecer para poder atender mejor a los pacientes y que sin importar su posición socioeconómica, la gente tenga acceso para que sus hijos, para quien sufra una herida, pueda tener una atención de primer mundo, de primer nivel.